Y de nuevo a mover el guayí con la banda de libros Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Te queremos invitar, a que vengas a bailar, que se vengan a gozar Todos comandan pelillos, si todos quieren bailar, si todos quieren gozar, si todos quieren bailar, si todos quieren gozar Esta es la banda pelillos, si que somos tus amigos Esta es la banda pelillos, si que somos tus amigos Si todos quieren bailar, si todos quieren gozar, si todos quieren bailar, si todos quieren gozar Esta es la banda pelillos, si que somos tus amigos Esta es la banda peli, yo sí que somos tus amigos Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos Te queremos invitar, a que vengas a bailar Que se vengan a gozar Todos con banda peli, yo sí que somos tus amigos Esta es la banda peli, yo sí que somos tus amigos Si todos quieren bailarlo, si todos queremos darlo Si todos quieren bailarlo, si todos queremos darlo Esta es la banda perilla, sí que somos tus amigos Esta es la banda perilla, sí que somos tus amigos Y ya saben, hay que mover el guayín Con la banda perilla A bailar, con este ritmo vamos a bailar A gozar, esto que escuchas te contagiará A bailar, con este ritmo vamos a bailar A gozar, esto que escuchas te contagiará Y ya saben A bailar, con este ritmo vamos a bailar Vengan ya, que la peli ya empezó a tocar Mueve la cintura, muevela Gira la cadera, gírala Que la noche es joven, vamos ya Acercate un poquito, despacito que vamos a bailar Y hay que mover la cachucha también A bailar, muévanse todos, vamos a bailar Vengan ya, que la peli ya, que la peli ya empezó a tocar Mueve la cintura, muevela Gira la cadera, gírala Que la noche es joven, vamos ya A acercate un poquito, despacito que vamos a bailar Mueve la cintura, muevela Mueve la cintura, muevela A acercate un poquito, despacito que vamos a bailar Con mi cachucha en la mano me voy con mi chica contento a bailar Llego el fin de semana, todas mis tristezas las voy a olvidar No importa si está lloviendo, haga mucho frío o mucho calor Solo me importa ir al baile con la que ya es dueña de mi corazón Bailaré, bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol Con mi cachucha y mi novia Me siento contento, me siento feliz Con la pelillos tocando Siento que la vida comienzo a vivir No importa si está lloviendo Haga mucho frío o mucho calor Solo me importa ir al baile Con la que ya es dueña de mi corazón Bailaré, bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré toda la noche Bailaré, bailaré hasta que aparezca el sol 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 Y de pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos Para que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieran Y de pedir mi mano viene Vamos a sonar unos palos Para que me quieran por siempre Para que me quieran Ay, mi papel en mi mano viene Y este ritmo de la mapa ¡Felido! Música Mira que ya llegó la pareja de la negrita Para bailar con ella moviendo la cinturita Mira que ya llegó la pareja de la negrita Para bailar con ella moviendo la cinturita Ella estaba esperando que llegara su negrito Para bailar con él moviendo los sobrecitos Ella estaba esperando que llegara su negrito Para bailar con él moviendo los sobrecitos Mira que rico Mira que rico se mira Esta es la pareja que todos admiran Mira que rico Mira que rico se mira Y con la peli yo gozaremos de alegría Y con la peli yo gozaremos de alegría Y con la peli yo gozaremos de alegría Música Mira que ya llegó la pareja de la negrita Para bailar con ella moviendo la cinturita Mira que ya llegó la pareja de la negrita Para bailar con ella moviendo la cinturita Ella estaba esperando que llegara su negrito Para bailar con él moviendo los sobrecitos Ella estaba esperando que llegara su negrito Para bailar con él moviendo los sobrecitos Mira que rico Mira que rico se mira Esta es la pareja que todos admiran Mira que rico Rico se mira Y con la peli yo gozaremos de alegría Música 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 Yo no sé qué pretendas Cuando muestras Cuando muestras las piernas Yo no sé qué pretendas Cuando muestras las piernas Yo no sé qué te has hecho Te creció más el pecho Yo no sé qué te has hecho Te creció más el pecho Música Yo no sé qué interpretas Se te ven bien las trenzas Yo no sé qué interpretas Se te ven bien las trenzas Cuídate Cuídate cuando salgas Se te ven bien las faldas Cuídate cuando salgas Se te ven bien las faldas Música Música Fácilmente me censuran Tú tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuran Música Y ya saben Hay que mover el guayete Con la banda Perrillo Música Yo te amé Sin pensar Si recibí tu amor Me pudo soñar No sé cómo fue Que pudo pasar Y cuando ropecé Fue cuando desperté Música Yo luché a pesar Pero nunca creí Que podías fallar Solo quiero que sepas Solo quiero que sepas Sorprender Todo lo que enfrenté Y soy yo tu querer Música Yo sé que quiero Enseñar y sentir Yo sé que quiero Tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Que no quiero que sepas Que no quiero que sepas Que no quiero que sepas Sé que lo haré, que duerme hasta mí Yo lo aprovecharé y me desquitaré Yo soñé y sufrí Son cosas del amor, todo se queda igual Yo sé que quiero, soñar y sentir Yo sé que quiero, tu amor vivir Yo sé que quiero, me hagas feliz Yo sé que quiero, tu amor seguir Y ahora la banda Pelillos te invitamos A que muevas el guayi Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca Que se acabe la tristeza, hay que entrarle al reventor Invítame una cerveza, me la tomo de un calor Con las cheves y el ritmazo, hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo, con este ritmo sabroso Vamos a decir salud, y a cantar el uca uca Arriba la juventud, y a gritar todo saluca Salud Cauca, Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca Salud Cauca, 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 Que se acabe la tristeza, hay que entrarle al reventor Invítame una cerveza, me la tomo de un calor Con las cheves y el ritmazo, hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo, con este ritmo sabroso Vamos a decir salud, y a cantar el uca uca Arriba la juventud, y a gritar todo saluca Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca Saluda, uca, uca, saluda, uca, saluda, uca, saluda, uca, uca, saluda, uca, uca Que se acabe la tristeza hay que traerle al reventor Invítame una cerveza me la tomo de un calor Con las cheves y el ritmazo hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo con este ritmo sabroso Vamos a decir salud y a cantar el uca, uca, arriba la juventud Y a gritar todo saluda Saluda, uca, uca, saluda, uca, uca, saluda, uca, uca, saluda, uca, uca, uca En mero Guadalajara ha empezado un nuevo baile Con el ritmo de la banda a un ritmo que está muy padre Las muchachas y muchachos ya bailan el nuevo ritmo No baila la gente joven y también los más viejitos Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Con tu pareja el hombro con hombro Y luego de un brinquito cadera con cadera Las otro brinco espalda con espalda Movemos el guayín y volvamos a empezar Con tu pareja el hombro con hombro Y luego de un brinquito cadera con cadera Las otro brinco espalda con espalda Movemos el guayín y vamos a continuar Y de nuevo a mover el guayín Pero claro con tu cachucha Y con el ritmo de la banda ¡Felillos! ¡Felillos! Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Con tu pareja el hombro con hombro Y luego de un brinquito cadera con cadera Las otro brinco espalda con espalda Movemos el guayín y volvamos a empezar Con tu pareja el hombro con hombro Y luego de un brinquito cadera con cadera Las otro brinco espalda con espalda Movemos el guayín y vamos a continuar Mueve, mueve, mueve Mueve y avienta la cachucha Mueve, mueve, mueve Mueve tu cuerpo sin parar Y ahora bailarás El paso de los pelillos Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo tú ya lo conoces Este ritmo tú ya lo has gozado Este ritmo tú ya lo conoces Este ritmo tú ya lo has gozado Menea la cadera para adelante Y avienta la colita para atrás Menea la cadera para adelante Y avienta la colita para atrás Y ya estás bailando El paso de pelillos El paso de pelillos Verás que divertido Solo intentalo conmigo El paso de pelillos El paso de pelillos Sé que te va a gustar Es si te mueves suaveíto 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 Este ritmo tú ya lo conoces Este ritmo tú ya lo conoces Este ritmo tú ya lo has gozado Menea la cadera para adelante Menea la cadera para adelante Menea la cadera para adelante Y avienta la cadera para adelante Y avienta la colita para atrás Y ya estás bailando El paso de pelillos El paso de pelillos Verás que divertido, solo inténtalo conmigo El paso de pelillos, el paso de pelillos Sé que te va a gustar si te mueves suaveito Suaveito, 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 suaveito Esta es mi canción compuesta para ella De todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado No me podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado No me podría más vivir sin su amor Debo estar yo muy enamorado Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado No me podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor A mi amor Cuando en tus ojos me miré Aquella es la primera vez Algo llegó a mi ser Una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar Que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué dejes de amar Yo no sé qué de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar Que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será y será el amor Será y será el amor La chula tiene un encanto felino Cuerpo mulato divino Dieciséis años de edad Y dicen que destina santa o demente Que es diferente a la gente Se ríe del que dirán Comentan ahí por favor Mire usted Murmuran ahí por favor Fíjese La chula da cada cual su poquito Se habla al oído bajito Sabe cómo enamorar Y todo el cemiterio que tiene la chula Los hombres se preguntan ¿Para quién será? Su piel y su cintura Si las viera otra Pregunta a las mujeres ¿Para quién será? El brillo de su cintura ¿Para quién será? Pregúntale a las mujeres ¿Para quién será? Y si un poco de amor me dirá Con sus manos Su labio nunca tomó ¿Para quién será? ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Barra Chula! ¡Ay, Virgen Santa! La chula baila su ritmo al destino Le da un futuro en la arena En caracolas de mar Resisto que su paisaje es tan tierno Que el paraíso de invierno La mano en ella se da Coméntala y por favor mire usted Murmúrala y por favor fíjese Sonriendo bajo su estela dejado Suave y perfume de mango Brisa de flor tropical Y todo el cementerio que tiene la chula Los hombres se preguntan ¿Para quién será? Su piel es su cintura Si la tierra honra Pregúntale a las mujeres ¿Para quién será? El brillo es su cintura Con su color de pelo Pregúntale a las sirenas ¿Para quién será? Y si un poco de amor me diera con sus manos No la veo nunca supo ¿Para quién será? ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Barra Chula! La chula, la del encanto pelino Cuerpo mulato divino Un día no apareció Y cuentan que algún poder sobrehumano La convirtió en una estrella Y allí un momento subió Y todo el cementerio que tiene la chula Los hombres se preguntan ¿Para quién será? Su piel es su cintura Si la tierra honra Pregúntale a las mujeres ¿Para quién será? El brillo es su cintura Con su color de pelo Pregúntale a las sirenas ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Barra Chula! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, Barra Chula! ¡Ay, Amirte! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Y mueve el guayín Por eso es que yo digo Que esa nena tiene su Y ya sabe Hay que mover siempre El guayín Pero claro Con la banda ¡Berrillos! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Y mueve el guayín Por eso es que yo digo Que esa nena tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing, swing, swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Echen pa' acá las mujeres que quieran bailar Vengan pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo Vengan pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo Tú, tú y tú La del trajecito corto Vengan pa' acá No te quedes sentada para te bailar Si veniste al baile es para gozar No te quedes sentada para te bailar Si veniste al baile es para gozar Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que le voy a dar todo mi cariño Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Me tiene arrebatado, hay arrebatado Me tiene arrebatado, hay arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Ya saben, este es el ritmo de la banda de Grillo Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Ay, me tiene arrebatado, ay, arrebatado Me tiene arrebatado, ay, arrebatado Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tus cinturitas, con tus cinturitas Ay, me tiene arrebatado, ay, arrebatado Me tiene arrebatado, ay, arrebatado Muy jóvenes, solo tiene veintitrés Pero sus problemas suman más de cien De dieciséis, tuvo su primera vez Muy sola se quedó con un bebé Me llena de dolor lo que sucedió Quería solo divertirse y se enamoró Todo lo dio sin una condición Se olvidó de toda precaución Muchacha bonita, oye mi consejo Aún eres chiquita y yo casi un viejo Cuando te enamores, no te entregues luego Para mostrar amor, no debes ser con sexo Muchacha bonita, hay mucho lobo suelto Los vas a encontrar siempre hambrientos Cuando te enamores, no te entregues luego Para mostrar amor, no debes ser con sexo Escúchame, mi consejo es para ti Si ahora sientes impulsos de volar Cuídate, mujercita de cristal Muchacha bonita, hay mucho lobo suelto Evita ser presa fácil de atrapar Muchacha bonita, oye mi consejo Aún eres chiquita y yo casi un viejo Cuando te enamores, no te entregues luego Para mostrar amor, no debes ser con sexo Muchacha bonita, hay mucho lobo suelto Los vas a encontrar siempre hambrientos Cuando te enamores, no te entregues luego Para mostrar amor, no debes ser con sexo Para mostrar amor, no debes ser con sexo Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí, sí Mira que buena está la fiesta Están llegando las mujeres Mira que linda está la fiesta Están llegando las mujeres Con movimiento de cintura Al compás de mi merengue Con movimiento de cintura Al compás de mi merece Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí, sí Empezaron a llegar las mujeres Y ya se siente la algarabía Empezaron a llegar, mira mami, y ya se siente la algarabía Las mujeres, oye mi hermano, de la fiesta la alegría Las mujeres, oye mi hermano, de la fiesta la alegría Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son Las que ponen el sabor, las mujeres son Sí señor, las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son Mujeres, llegaron, se sienten bien Pues síguelo bailando y mueve tu cintura y dame esa grosura ¿Oíste? ¡Que si me oíste! Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son Esto es, todo el sexo femenino está presente Lo mejor, esto es un error, hoy es que tengo suerte Yo, solo aquí, ¿qué va a suceder? Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta, más perdido yo En el aire una sensación, a coco y piel soltada Me despierta cierta sensación, y salgo de la cama Conmoción, las figuras tan desnudas, bien bronceadas Exitación, sentimiento visceral, acelerado Yo, solo aquí, ¿qué va a suceder? Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta, más perdido yo Perdido en un barco, perdido en un barco, perdido en sus mudos Con este barco en alta, más perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desnudas, estoy muy desnudas, más que la solución Quedadme en un barco, perdido en un barco, perdido en sus mudos Con este barco en alta, más perdido yo Un pueblo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Ya haré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir No recuerdas las cosas Un pelo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir No recuerdas las cosas Estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Yo te quiero a morir Como los pelillos que estamos sonando Con ritmo de banda Que viene arrollando Vamos todos juntos Siempre como hermanos A mostrarle al mundo Lo que estás buscando Todo mundo baila Muévelo, nene Todo mundo canta Muévelo, nene Todo mundo brinca Muévelo, nene Todo mundo goza Muévelo, nene Muévelo, nene Muévelo, nene Bajo todos lados Ya la gente sabe El ritmo de banda El ritmo de banda Es el que más vale Duele la tambora Afinen los metales Pa' que todo mundo Goce, brinque y baile Todo mundo baila Muévelo, nene Todo mundo canta Muévelo, nene Todo mundo brinca Muévelo, nene Todo mundo goza Muévelo, nene Muévelo, nene Muévelo, nene Muévelo, nene Mírala que está bonita Mírala que linda Mírala que está bonita Mírala que linda Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Tu licra, tu short, tu mini falda Domina todas nuestras miradas Tu licra, tu short, tu mini falda Domina todas nuestras miradas Que bonita te ves Porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén Y tu manera de mirar Que bonita tu cintura Que mueves con sabrosura Que bonita tu ricura Me tienes en la locura Y de nuevo A mover el guayín Con la banda ¡Felido! Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Música 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 Dices que ya todo terminó Dices que mi amor ya te cansó Que te has encontrado Que te quiera más que yo Me lo pides ya no Dices que lo nuestro ya acabó Y que no te pide explicación Si es que has encontrado Que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides quien fui yo Si tú me lo pides ya me voy Música 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 Dices que lo nuestro se acabó Y que no te pide explicación Si es que has encontrado No olvides que te quiera más que yo No olvides que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides quien fui yo Si tú me lo pides ya me voy Si tú me lo pides ya me voy Si tú me lo pides ya me voy Y se me lo vienes Y a vos Que linda eres Que hasta el mismo cielo estremeces Que al pasar el prado reverdece En el jardín Que linda eres Con tu risa alegre y clara Como el agua de la cascada Mi dulce amor Que linda eres Que la luna envidia tiene De tu cuerpo y tu piel Que linda eres Tan hermosa como una estrella Que linda mujer Música Que linda eres Que hasta el mismo cielo estremeces Que al pasar el prado reverdece En el jardín Que linda eres Que linda eres Que linda eres Que linda eres Que la luna envidia tiene De tu cuerpo y tu piel Que linda eres Que linda eres Tan hermosa como una estrella Que linda mujer Música 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 Música